¿Estás cansado o cansada de que los buscadores te rastreen y utilicen tus datos? En este vídeo de CyberAcademy te vamos a dar la solución. Existe un motor de búsqueda llamado TagtagGo que no guarda tu información de búsqueda y no comparte ningún tipo de datos o información del usuario. Su filosofía hace hincapié en la privacidad y no en registrar la información del usuario. ¿Y cómo puedes usar este motor de búsqueda seguro y gratuito? Lo primero que tienes que hacer es entrar en TagtagGo.com. En su página te aparecerá un botón para añadir este motor de búsqueda como una extensión al navegador Google Chrome. Otra de las opciones que tienes y que no requieren ninguna instalación es usar el buscador que aparece en la parte superior de la página. Si lo que quieres es usarlo en tu teléfono móvil, dispones de una aplicación para Android y para iOS. Ahora que ya conoces TagtagGo, ¿a qué esperas para recuperar tu privacidad?